No voy a discursear ni nada por el estilo, pero quiero indicar la realidad. A veces me da la miedad, no sé, pero me deprime un poco el ambiente de indiferencia que existe acerca de nuestro dulce bañé. Yo en Corrientes me propuso hace poco, acá en Kunumí, hacer un curso para periodistas, porque ustedes verán cuando leo un diario, una noticia, una televisión, las barbaridades que escriben, lo que dicen. Uno que más o menos, como los que estamos aquí, conocemos lo que es el guaraní, cómo se escribe, cómo se pronuncia, en fin, todas las falencias que vemos en los medios de comunicación. En Corrientes me propuso hacer un curso para periodistas, un curso de escritura. Anduve pulsando el ambiente y hablé con mi hijastro, que era periodista, y no hubo eco. Y al final llegamos a la conclusión de que, si no se interesan en escribir bien en castellano, menos se van a interesar en escribir en guaraní. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Yo le comuniqué acá a Jorge esa situación, por lo tanto, no sé si vamos a encargar con posterioridad un curso o un taller para periodistas y maestros y todo, que son los que están al frente de la, digamos, de la formación de la opinión pública, que es fundamental, porque necesitamos apoyo. En Corrientes hay una indiferencia total. Más aún mezclan lo cultural con lo ideológico, con lo... hacen una mezcolanza, y entonces engloban como si nosotros fuéramos unos, como diría, subversivos dentro de la situación actual, tratando de removerles el piso políticamente a los funcionarios. No. Nosotros lo que queremos es que nuestra cultura guaranítica correntina se difunda y se conozca. Y no solamente correntina, sabemos que, como decía recién acá, acá en la región es guaranítica. Estamos en la región del Mercosur. Y en ese sentido, acá tienen mi libro que yo ya presenté, la basada acá en el Congreso, pero es una obra que me ha costado años de estudio, de trabajo y de investigación, de comparación. Tiene seis partes. Tiene gramática, tiene historia, tiene además un disco, un disquet anexo, que es una conversación que me ayudó acá a grabar el profesor Gómez. Acá en esta casa grabamos este CD y que va anexo al libro. Esto es una obra que cuesta muchísimo, no solamente desde el punto de vista de su concreción, sino cuesta económicamente mucha plata. Pero no obstante, hemos encarado y está a disposición del público. Yo lo tengo a la venta y tengo, está en Bogli, además, que es el que se editó, que, dicho sea de paso, es la única editorial que, dentro, digamos, de las barbaridades que escriben los diarios y la televisión y los espacios de opinión pública, es la única editorial que ha programado su computadora o sus máquinas para escribir correctamente la grafía aceptada hasta el momento.